Hola, soy Lava Smati y de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un expresionista, ya me quedan menos, este es el penúltimo. Os he hablado de arquitectura expresionista en Holanda, de arquitectura expresionista en Alemania y os he hablado de varios artistas expresionistas y ya sabéis que son cuatro. Yo he hecho cinco, este es el cuarto y mañana os hablaré de uno que se agrega, que es muy interesante, que es un gitano centroeuropeo y que hace unas cosas muy bonitas. Este es uno de los cuatro arquitectos, estudiantes de arquitectura integrante que están estudiando en Dredde y que en 1905 hacen el grupo, como os he dicho, del puente y después en 1911 están en Dredde estudiando y en 1911 se van a Berlín y en 1913 se disuelven. Es de deciros que el expresionismo recordaron solamente que tienen muchísimas influencias de la Greening World, del retablo famosísimo, de Lucas Cranach, el viejo, de los grabados de Durero. Estos cuatro jóvenes arquitectos rehabilitan la xilografía, la litografía, hacen muchísimo, muchísimo grabados y utilizan sobre todo los colores básicos, azul, cian, amarillo, cadmio y rojo, magenta. Ellos realmente cuando empiezan lo único que desean es apartarse, o sea, buscar una nueva vía en el arte porque todo lo que han heredado del siglo XIX es un academicismo un tanto hierático, rígido que los tiene como encorsetados. Entonces su tragresión tiene como una cierta rabia que toma muchos préstamos también de los Faube, de Egon Schiller, de Van Gogh, de Cézanne, de los mares del sur, de los museos de arqueología, de la máscara africana, en fin, de todo lo que es el desarrollo de esta época, de esta modernidad que tiene muchísima fe en el futuro y que piensa que la tecnología les va a redimir del esfuerzo físico y va a ir paralelo, como era el ideal del Kivita romano, la educación, la cualificación va a ir de la mano de una educación ética. Después se verá como en las guerras mundiales esa mayor educación, o sea, que el conocimiento se democratice, por decirlo de alguna forma, lo que hace más que individuos éticos son individuos más malvados, más salvajes, con una doble moral. Y después de la Segunda Guerra Mundial y debido a los genocidios que hay, la gente solamente quiere buscar un lugar, el sol. He de deciros una anécdota, ahora que estoy sintetizando un poco del personaje del que voy a hablar, que voy a intentar ser breve, pero siempre lo digo y nunca lo consigo, que está en las dos guerras mundiales y en las dos guerras mundiales el pobrecillo le destruyen su estudio. Siempre que vuelve, la segunda casi es peor porque los nacionalsocialistas le incautan 730 obras como sus compañeros para después incluirlas en las itinerantes, en las exposiciones itinerantes donde se muestra el arte degenerado del que tanto abominan los nacionalsocialistas, que quieren hacer una Alemania regenerada, una Alemania nueva. Y como a sus compañeros, este forma parte de una academia de arte, se expulsa la academia prusiana, se le prohíbe pintar, se le prohíbe exponer, bueno, una cosa tremenda. Pero este individuo, Carl Smith Rothluff, es que tiene tela el apellido, ¿eh? Rothluff no es apellido suyo, realmente se llama Carl Smith. Rothluff es el pueblo donde nace y que cuando él crea el personaje, no sé si en 1906, cuando ya han formado el grupo, entonces le añade eso, yo me añado Almería, ¿no? Le añade el apellido al personaje y no sé lo que estaba diciendo. Pues sí que este señor vive 91 años y deja una fundación a nombre suyo y de su mujer que le ayuda muchísimo. Lleva una vida bastante estable emocionalmente y está trabajando hasta último momento. Es condecorado, su obra está en todos los museos de todo el mundo. Es una persona muy reconocida, hay sellos en Alemania con pintura suya. Y solamente deciros que, bueno, que es una persona que en un momento dado, él es profesor de universidad, se le rehabilita, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial en que le han hecho todo tipo de humillaciones. Y eso lo toma bien, ¿eh? Se va al lago, se lo toma como puede. ¿Cómo nos tomamos cuando hay adversidad? ¿Cómo podemos? Entonces, se dedica a hacer acuarelas. Uno no puede ni vender, ni puede hacer nada. Os voy a decir una cosa. Aunque parezca lo contrario, ¡ay! Ya me están dando los calores. Siempre a mitad de explicación empieza a entrar el calor. Esto es como el deporte. Estos futuros arquitectos que se licencian en arquitectura y que son totalmente autodidactas en pintura, a lo tonto a lo tonto, se promocionan bastante sin traicionar a sus padres que habían depositado la confianza en ellos para que estudien en la escuela técnica en Dresde. Y cuando terminan, o sea, cuando se disuelven en 1913, como he dicho en otra ocasión que he hablado de alguno de ellos, llevan ya 70 o 75 exposiciones colectivas entre ellos. Quiero deciros que es una buenísima trayectoria para un artista y llevan también exposiciones individuales. O sea que en poquísimo tiempo hacen unas trayectorias artísticas que totalmente comprendo que dejaran arquitectura porque se habían profesionalizado. Lo que no sé es dónde sacaban tiempo para estudiar, que arquitectura era una carrera difícil, aunque lo fuera menos en aquella época, para estudiar y hacer obra, que no es fácil. Pero bueno, ellos lo hicieron bastante bien. La obra que dejan tiene un punto FAUVE bastante plana, con los colores básicos. Es sobre todo una obra muy alegre, muy vital, con mucha energía, con pinceladas pastosas, gruesas. Él también. Pero curiosamente, cuando pasa la Primera Guerra Mundial, todos se vuelven más tranquilos. Claro, es que les pasa un rodillo por encima. En fin, solamente recalcar otra vez que esta persona es longeva, que le pilla, que las dos guerras mundiales destruyen, les cae una bomba a su taller y destruye toda su obra. Que vuelve a empezar de cero en las dos ocasiones. Y que cuando llega anciano, él posibilita que en Berlín se haga un museo para el grupo El Puente, los expresionistas. Y toda su obra la deja a una fundación suya y a nombre de su mujer que, bueno, y aparte de las obras que hay por... Y deja que rija esa fundación un grupo, digamos, de la zona de su comunidad en Alemania. Tiene una trayectoria intocable, o sea, intachable como ser humano y como artista. Bueno, ahora os voy a contar un poquito de su biografía, así a grandes rasgos. Él nace el 1 de diciembre de 1884 en el pueblo de Ratlouf, como su apellido, porque realmente se llama Carl Smith. Que Smith es un apellido, no sé, como Martínez o Pérez. Y en un momento dado, como he dicho antes, cuando decide hacer su personaje, se... ¡Uy! Se me ve el pinganillo. Lo tengo ahí escondido. Se añade su pueblo, Carlos no sé cuánto, de tal sitio. Las toponimias, eso se hacía antiguamente. Lo hacían los jesuitas, lo hacían los judíos. Todos los apellidos de toponimias en España son judíos. España, Córdoba, Toledo... Son todos los apellidos judíos de toponimias. Benavente, cosas así. Bueno, nace en Ratlouf, que es actualmente... Porque ya sabéis que Alemania siempre ha tenido... El Imperio de Ostróngaro y la Guerra Mundial siempre ha tenido un juego de... ¿Cómo se dice? De fronteras tremendas. De pronto Polonia, ya no es Polonia, es Alemania. De pronto Alemania, ya no es Alemania, que es Polonia. Y bueno, este actualmente distinto es Chenis Sajonia, en Alemania. Él es pintor e ilustrador. Es uno de los más notables representantes del movimiento expresionista alemán de la primera mitad del siglo XX. Ya sabéis, del grupo El Puente. Él tiene mucho guiño, muchísimas influencias. Además, va a ser una influencia que perdure durante toda su obra. Él va a influir muchísimo en las jóvenes generaciones de pintores alemanes, porque va a estar en la Facultad de Bellas Artes dando clases. Después de la Segunda Guerra Mundial, pobrecillo, le había pasado de todo. Y como digo, dos talleres destruidos por bombas, 700 obras destruidas por los nazis, y el señor ahí, empezando de cero. Un ejemplo ético para cualquiera. Tiene mucha influencia de Van Gogh, de los Fawes también, pero de Van Gogh yo creo que más. Y su discurso expresionista, como no, evoluciona con el tiempo, porque empiezan todos muy jovencitos cuando son estudiantes de arquitectura, como he dicho. Yo creo que empiezan incluso antes, porque este amigo de Eric Henkel, es amigo desde la escuela. Bueno, de hecho, coincide con él la escuela pública de Chemies. O como se diga, termina en TZ, Chemies. Y entonces, en 1905, siguiendo a su íntimo amigo, pues se va a Dredde y se pone también a estudiar lo que estudia, como hacen los jóvenes, que no saben ni siquiera por qué hacen las cosas, porque se están buscando. Y entonces él sigue a su íntimo amigo, que se va a Dredde, que estudia arquitectura, pues él se va a Dredde y estudia arquitectura. Y que pinta, pues él también pinta. Bueno, él pintaba desde pequeñito. Es uno de los cuatro creadores del grupo Die Brücke, que ya sabéis qué significa el puente, que está basado, como he dicho otras veces, en la frase de Friedrich Nietzsche, que decía que la meta del hombre es ser puente. O sea, que el objetivo del hombre es ser puente, no ser meta. Bueno, sus otros compañeros, tengo que leer los vuestros nombres alemanes, son Ludwig Kirchner, que ya he hablado de él, Fritz Blais y Eric Henkel, que también he hablado de él. Die Brücke, bueno, y el que estoy hablando hoy, Die Brücke se propone buscar un nuevo lenguaje pictórico que colisione frontalmente con el academicismo heredado. Y lo consiguen, ¿eh? Y lo consiguen, porque además, muy rápidamente cala la arquitectura, muy rápidamente cala la poesía, muy rápidamente cala en el teatro. O sea, esa nueva tendencia, esa vanguardia de cuatro matados, porque eran cuatro jovencillos, que tampoco tenían una grandísima obra, de pronto todo el mundo quiere ser ellos. Y antes de disolverse, antes de 1913, como he dicho, ya han expuesto Nueva York, ya tienen más de 70, 75 exposiciones, que no me acuerdo bien si eran 70 o 75 colectivas, que eso es muchísimo. O sea, ellos ya han hecho un currículo antes, digamos, de separarse. Eso es maravilloso, pero tuvieron una iniciativa muy arriesgada también, porque, a fin de cuentas, un trabajo de arquitecto socialmente está más aceptado que un trabajo de pintor. Bueno, el 7 de junio de 1905 se forma el grupo del Puente de Brücke y hacen su primera exposición en noviembre, en Leipzig. Y, bueno, en 1906, él se añade el segundo apellido, que os he dicho que es la toponimia, de su lugar de nacimiento, que es Ratlouf, porque realmente se llama Carl Smith. Y entonces toda su obra la firma con ese seudónimo que se pone, tan discreto. En 1906 pasa los veranos en la isla de Alcen, junto a Emil Nolde, que también ahora vendrá al grupo del Puente. Entre 1907 y 1912 se pasan los veranos con Henkel y se van a pintar a Dangas. Hace muchísima acuarela en esa época. En 1911 sigue a sus compañeros como no, porque son como una panda. Cuando son jovencitos... ¡Ay! Se me había olvidado. Lo tengo ahí escondido. Son como una panda. Y bueno, que donde va uno van todos. Y bueno, se va con sus compañeros. Ya sabéis que en 1911 se trasladan todos de Dresde, que han hecho arquitectura, se van a Berlín. Y ahí ya pasará toda su birra. Uy, toda su birra. Toda su vida. Él supera a sus compañeros de grupo, porque ya he dicho que utiliza los colores básicos. Azul, cian, amarillo, cambio y rojo, magenta. Y él es más... Tiene más tesón para tener esas premisas claras. Ninguno de ellos tiene experiencia, ninguno de ellos tiene ningún tipo de aprendizaje de lo que es la pintura. Pero las cosas que hace tienen muchísima frescura porque están sin contaminar. Yo siempre lo digo. Bueno, yo qué sé. Él tiene muy buen manejo de la técnica. Es muy buen pintor. Y de hecho va a ser más reconocido que otros compañeros suyos. En 1913 ya sabéis que Kirchner hace un artículo que habla de sí mismo, no menciona a sus compañeros y entonces el grupo se disuelve. Yo me imagino que habría malestar antes de todo esto porque se han hecho ¿cómo se dice? 70 exposiciones colectivas. Son muchas. Y entonces eso crea muchísimas tensiones. Cuando trabajas y trabajas en grupo muchas veces no estás de acuerdo en cómo colocas los cuadros. Yo qué sé. El tema o las cosas que han hecho se discuten. Yo supongo que es que simplemente ocho años después tenía pues ocho años más que de tener 20 o 18 a tener 25 o 27 o 28 pues eso supone un grandísimo cambio dentro de lo que son una persona joven. Bueno, entre 1915 y 1918 él vive la Primera Guerra Mundial y sirve en el ejército y a su regreso a Berlín se encuentra con que su taller ha sido totalmente destruido pero totalmente. Se ha quedado sin obra, sin taller y sin nada por una incursión aérea. Y entonces entre los honores que le son concedidos después de la Primera Guerra Mundial es que por su servicio porque tiene bastantes méritos es que le he reconocido el expresionismo reconocido en Alemania como un movimiento artístico digamos es legitimado por decirlo de alguna forma. y entonces él digamos desde que acaba la Guerra Mundial o sea en el 18 hasta realmente hasta el 33 que es la llegada de los nazis él está bastante promocionado trabaja bastante entonces de hecho en 1931 lo hace miembro de la Academia Prusiana de las Artes que en 1933 cuando llegan los nazis pues los nacionalsocialistas pues lo expulsan y a otra cosa mariposa pero además lo expulsan le incautan toda su obra le prohíben pintar bueno una cosa tremenda en 1937 608 perdón he dicho antes 708 de sus pinturas son incautadas por las nazis jamás vuelven las destruyen las ponen en las exposiciones que se llama Entartete Kunst que es arte degenerado y bueno en 1941 es expulsado del gremio de pintores y se le prohíbe pintar y durante la Segunda Guerra Mundial las pasa en el Lago de Leva porque ya es mucho más mayor hay que decirlo en el que hace muchísimas acuarelas que después tienen cierta fama a su vuelta se encuentra nuevamente que el estudio le ha caído otra bomba que se ha quedado sin nada de lo que había en el estudio pobrecillo bueno en 1947 ya que el hombre tiene ya años en 1947 el hombre es nombrado este señor es nombrado profesor en la Universidad de Charlottesburg de Berlín y gracias que vuelve gracias a que vuelve digamos al mundo activo él genera una grandísima influencia en lo que van a ser las futuras generaciones de artistas en Alemania y además él tiene un arte muy tranquilo después el discurso que desarrolla es muy muy tranquilo y es una persona muy afectuosa de buen rollo bueno él en 1964 hace una donación gigantesca de su obra y para un museo de Berlín el Brücke Museum en West Berlin para que se haga un museo para los expresionistas y que se abre en 1967 por supuesto con ayuda nacional y entonces estimula a sus compañeros los que hay vivos para que donen obra y hagan un museo de lo que ha sido el expresionismo en Alemania para pasar la historia muy inteligente y entonces ahí están representadas pero él es el que tiene la iniciativa y después tiene la iniciativa de hacer una fundación a nombre suyo y de su mujer que ahí está funcionando además de pintar de ser un pintor estupendo y un acuarelista también bastante bueno es un grabador fantástico tiene 300 xilografías ya sabéis que este grupo expresionista ¿cómo se dice? rehabilita la xilografía medieval y entonces ya sabéis que Durero Lucas Cana o sea han trabajado muchísimo ellos tienen muchísima tradición de xilografía que ya sabéis que a mí me encanta también he hecho mucho bueno él tiene 105 litografías 70 aguafuertes y 78 grabados como si dice grabados comerciales no sé lo que será eso bueno pasa en la historia unos grabados que hace unos grabados que hace religiosos cuando está durante su servicio en el frente oriental durante la guerra en la que plasma los horrores de todo lo que se está eso ha pasado la historia lo he puesto en el blog el blog está hecho y están considerados como su obra maestra esa serie dentro de lo que es la obra gráfica él ha sido galardonado con las más altas distinciones de Alemania oriental también con la orden de Pugmerite me imagino que será francés o yo que sé o belga y además de ser yo que sé honrado como un clásico bueno se realizan numerosas retrospectivas y la República Federal Alemana le rinde homenaje es decir que sus pinturas están representadas en los museos de todo el mundo en el Metropolitán en el MoMA de Nueva York yo que sé en el Thyssen-Bornemisa nuestro que tiene no sé si tiene tres o cuatro os la voy a nombrar tiene el Thyssen-Bornemisa de Madrid tiene bueno es que los Thyssen eran no sé si eran húngaros o alemanes y entonces todas estas colecciones del siglo XX que nosotros en España tenemos muchísimas colecciones pero el siglo XX lo tenemos muy flojo finales del XIX y principios del XX entonces tiene por eso tenemos las mejores pinacotecas porque una y otra se complementan bueno el Thyssen tiene paisaje de otoño de Odelburg que es de 1907 sol sobre un pinar que es de 1913 reflejo de nube de 1936 concha en el mar de 1953 o sea tiene una representación de cada época de su vida bueno y deciros que el 10 de agosto de 1976 fallece en Berlín espero que os haya gustado hasta mañana un saludo un saludo